Bueno, vamos a preguntarle a Hugo Alconá Amón. Hugo es periodista del diario La Nación, además acaba de publicar un exitosísimo libro que investiga mucho estos temas de corrupción en el gobierno y los empresarios más cercanos al gobierno. ¿Hugo, te sorprendió que esta noche la Presidenta mencionara o aludiera en realidad, porque no lo mencionó por primera vez a Lázaro Báez? Sí, me sorprendió, la verdad que sí. Porque precisamente llevamos 12 años de kirchnerismo. Austral Construcciones lleva ya desde el 2003. Entonces, acordate que se crea Austral Construcciones días antes que los kirchner ingresen a la Casa Rosada. Y hasta ahora nunca habían aludido por nombre, ni siquiera de manera tácita, a Lázaro Báez. Era un tema del cual la Presidenta, si otros, la Presidenta nunca había hablado. Claro, vos decís esto. La Presidenta hoy dijo, bueno, vamos a hablar, ¿no? Tomando un comunicado en el cual Julio Abido contesta este artículo que ustedes habían publicado en La Nación. Dice, ¿quién es el número uno? El número uno es Techint. ¿Quién es el número dos? Electroingeniería. Ahora, esas eran empresas preexistentes. Que no digo que esté bien o esté mal. O sea, hay algo que los diferencia mucho, que es que Lázaro Báez, cuando empieza este gobierno, acababa de ser empleado un banco, digamos. Él crea la constructora el día que gana Kirchner la presidencia. Y además, este informe es muy interesante por varios ejes. Te voy a mencionar nada más que tres. Entonces, el primero, lo que la Justicia pidió es que el Gobierno Nacional explique y detalle cuánto es el fondeo, no la ejecución, fondeo que recibió desde la Nación Lázaro Báez. Es decir, cuánto dinero le dio el Estado Nacional a Lázaro Báez. Y lo que ahora está midiendo, en cambio, el Gobierno Nacional no es el fondeo, es la ejecución. Esto es en términos como cuando nuestro profesor de matemática, te acuerdas en la secundaria, te decían, no compares peras con manzanas, porque no tienen nada que ver. ¿Por qué digo esto? Porque si uno analiza el propio informe del Ministerio de Planificación Federal, lo que ellos dicen, lo que nosotros ejecutamos, lo que ejecutó las provincias, da, ¿sabés cuánto la suma? 8.800, con lo cual me quedé corto. Es más dinero. Ahora, ¿es socio de Cristina Kirchner? Según ellos, no. Según lo máximo que reconoció Ricardo Checara, en una conferencia de prensa que se suscitó también a través de una nota mía, lo máximo que reconocen es vinculaciones comerciales. Ahora, cuando revisás los papeles, lo que tenés es, no aparecen como socios en una sociedad comercial. Sí son condóminos, es decir, participan juntos en un condominio, más tenés en momentos unos acreedores, otros de deudor, cruzados entre sí, y además tenés situaciones en las cuales Lázaro Báez alquila habitaciones de hotel, salones de los hoteles de la Presidenta, y además inmuebles en Río Gallegos y en Calafate de la familia presidencial. Entonces, no son socios técnica y estrictamente hablando, sí tenés una relación... Tiene una gran cantidad de negocios comunes. Tiene una relación comercial. ...directa y cruzada. Claro, porque no es como... porque la Presidenta hoy enumeraba los contratistas de obra pública, y si algunos ni los conozco, esto no es capitalismo mío. Que además ahí tenés otro punto más interesante, María. Cuando mencionan esto, para bajarlo a Lázaro Báez, dividen entre lo que tiene la Nación y lo que tienen las provincias, porque en realidad es el fondeo nacional, reitero esto. Aún así, para poderlo bajar, incluyeron, por ejemplo, en el caso de Urnequian, los contratos que todavía no se ejecutaron. Se firmaron, pero todavía ni siquiera se cobraron. Claro, pusieron a los chinos, por ejemplo, que van a hacer la represa, ¿no? Exacto. En el caso de Urnequian, Chihuido. Que quedan número tercero. Por ejemplo. Y otro punto interesante es que remarcan que nosotros englobamos, por ejemplo, dimos por sentado que en las UTE, es decir, las Uniones Transitorias de Empresas, todo el dinero nosotros se lo asignamos a Lázaro cuando hay otras empresas, de otros empresarios que hay que repartir el dinero. Ah, está bien, pero ninguno le alquila propiedades a la Presidenta. Pero además, todas las UTE, salvo una, todas las empresas que integran esas UTE son también de Lázaro, con lo cual también hay que sumarlas. Vamos a mostrar La Piñata, que es el último libro de Google con Adamón, súper bestseller. Vamos bien. Estaba muy bien. Y es súper interesante porque es una suerte de diccionario donde aparece a través de distintos personajes o temáticas algunas de las cuestiones de la corrupción y empresarios ligados al gobierno. ¿Vos dirías que Lázaro es el más importante? ¿Cómo describirías el vínculo? Es, para mí, una dinámica por, si querés, por niveles. En la dinámica como, o en el eje de los grandes empresarios que ya son preexistentes y que continúan probablemente luego, tenés, por ejemplo, a Ernesto Gutiérrez, Marcelo Mindley, no podrías tener, incluir a Electroingeniería, o incluso a Cristóbal López, con sus más o sus menos. Que tenían negocios antes de que empezara el kirchnerismo. Lázaro es el único que empieza el mismo día que empieza el kirchnerismo. En efecto, que empieza a ascender de la mano del kirchnerismo gobernador y que va ascendiendo. Y luego tenés una tercera categoría en la cual ya tenés los jugadores, pero que son menores. Por ejemplo, un Rudy Yoba. Otro ejemplo que es muy interesante de este mismo informe que entrega el gobierno nacional, que esto es interesantísimo, es, con tal de bajarlo a Lázaro Báez, lo suben otros operadores o otros jugadores del kirchnerismo y del capitalismo de amigos. Por ejemplo, Juan Carlos Relatz, que alquila otro de los hoteles de la Presidenta, Cristóbal López, o Electroingeniería. Con lo cual te marca que con tal de protegerlo, o bajarlo, o relativizar a Lázaro Báez, son capaces de ascender a los otros. ¿Qué te muestra eso? La importancia real de a quién quieren bajar. Ahora, Hugo, vos cubrís además muchos temas judiciales y cómo siguen estos temas judicialmente. ¿Te parece que tiene futuro la causa Otesur? No. ¿No? No. ¿No? No. Tan sencillo como eso, no. ¿Por qué? A la luz de dos puntos. Primero, dependerá de las elecciones y cuál sea el verdadero poder que tenga o retenga el kirchnerismo con el próximo gobierno. Sea amarillo, naranja, verde, azul, me da igual el partido o el presidente. Si el próximo presidente necesita de los votos del kirchnerismo en el Congreso, primer factor. Segundo factor, ¿cuál va a ser el... Así que puede ser un factor de cambio y de negociación. Ese es el primer punto. Y el segundo es a la luz... Para eso se tiene que prestar rafecas, que se juegue la causa. Pero también, a la luz de los antecedentes, María, dos muy buenos informes, de hechos por ASIC, CIPSE y la OCDAB, que es una oficina del Ministerio Público Fiscal, hicieron un análisis, para que te hagas una idea, de 750 causas de corrupción, las más grandes del retorno de la democracia. De falco estimado, 13.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto de esas 750 grandes casos de corrupción arribaron a una condena? El 3%. El resto duraron, promedio, 14 años, y cerraron por prescripción. ¿Vos querés decir que va a ser Amado Boudou el único que termine comprometido judicialmente? Ese es el enorme riesgo que corre hoy Amado Boudou, y eso él es muy consciente. Hoy la Presidenta, por primera vez, después de mucho tiempo lo mencionó, en medio de esa larga, extensa cadena nacional, un momento dijo, no, Amado hizo como una mención. Amado Boudou, al igual que Ricardo Jaime, corre el enorme riesgo de convertirse en el María Julia Sobaray de este gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque además, el riesgo que corre Amado Boudou es que llegó demasiado alto. Supongamos que el próximo gobierno llega a un acuerdo de no agresión con el kirchnerismo, e igual así lo condenan a Boudou. ¿Qué significa eso, María? Que el día que vos entrevistes al próximo presidente, y vos le digas, hubo un pacto de no agresión con el kirchnerismo, ¿qué te va a decir? No, mire, si hasta Boudou está condenado. ¿Y el Boudou qué tiene? No es kirchnerista, no es del riñón del kirchnerismo, y no es peronista. No lo van a defender. Quedó afuera de todas las listas, es el único de todos los funcionarios, que entraron todos de una manera u otra, funcionó el gobierno nacional, en distintas listas, y salvo la Presidenta, bueno, por una elección propia, obviamente, y Amado Boudou, ¿no? Viste que la Presidenta dice, yo no necesito inmunidad, dijeron que iba a ser candidata al Parlasur para tener fueros, sino... Aquí la preocupación real no es la Presidenta, y esto es algo que el doctor Bonadio no dijo, porque no puede decirlo, la preocupación real en este caso no es la Presidenta. La Presidenta siempre en esto, en el tema de Otesur, el Alto Calafate y demás, siempre estuvo un paso atrás. ¿Y quién es la preocupación? Máximo Kirchner. Máximo. Quien cobraba los cheques que se emitían, ¿recordá algo? Yo a través de Topos de Santa Cruz, yo consigo la contabilidad, la copia espejo de la contabilidad del Grupo Baez. Sí. Lo que muestra esa contabilidad, que yo analicé con seis expertos antilagodos y contables por separado, es que las facturas se emitían por el Grupo de Lázaro Baez, y los cheques se emitían a nombre de Néstor Kirchner. Cuando fallece... Cuando le pagaba el alquiler de los hoteles. De los hoteles, los alquileres... ¿Y vos llegaste a sumar cuánto por año? Por ejemplo, vos tenías en un año específico, un año y medio, por ejemplo, por uno de los hoteles, 14 millones de pesos. 14 millones de pesos. Por un hotel. Por un hotel. Pero vos tenés, además, tenés que incluir, por ejemplo, los departamentos... Pero esos cheques decís que iban a nombre de Néstor Kirchner. El pregunto es, ¿cuándo se murió Néstor Kirchner? 27 de octubre de 2010. Y la operatoria continuó, por lo menos, de acuerdo a la contabilidad que yo tenía, hasta fines de 2011. ¿Qué ocurrió? Acordate que hay una figura, una entelequia, en términos jurídicos, que es el acervo sucesorio. Es decir, una persona que ya está muerta, pero cuyos vienen todavía no se repartieron entre los herederos. Sí, que no se terminó la sucesión judicial. Se puede considerar que sigue viva. Con lo cual, se pueden emitir los cheques, y esos cheques van al acervo sucesorio, y se pueden cobrar. ¿Y quién era el que recibía los cheques? ¿Quién? Máximo Kirchner. Aparece Máximo Kirchner. Pues es que el que está más comprometido, si esta causa llegara a avanzar, es Máximo Kirchner, no la presidenta. Te lo reformulo. ¿Más o menos comprometido? ¿Quién es el que tendría que ser llamado a dar explicaciones por esos cheques? Es Máximo Kirchner. Pero esperá, te lo planteo de otra manera. Máximo Kirchner no era funcionario público, y la presidenta sí. En todo caso, la que entra en negociaciones incompatibles. Digamos, a ver, si vos tenés a alguien a quien vos le das obra pública, y te paga por el alquiler de hoteles, que no va a estar ocupando, sino que está, bueno, te paga 14 millones de pesos, Máximo Kirchner no es funcionario público, no era funcionario público. Pero por eso es a su vez, pero no te olvides. Eso es el motivo por el cual él menciona aquí que son todos los sujetos que participan en la operatoria. Porque vos acá tenés los accionistas, está la presidenta, los miembros del directorio, está la familia Kirchner, o incluso ahora está la hermana de la presidenta. Y tenés ahora a la Sabrina de la presidenta. Pero ya cortaron vínculos con... Sí, pero a su vez la operatoria continúa luego con otra sociedad, que es Ideas Sociedad Anónima. ¿Y quién está ahí, aparece adentro? Bochy San Felice. Que es el socio de Máximo Kirchner. Vos decís que es Máximo, que si avanzara esta causa, es más preocupante para Máximo que para la presidenta. Por lo menos por la gestión del dinero. ¿Cuál es una de las claves que siempre nos han enseñado nosotros cuando hacíamos investigaciones? Follow the money, seguí el dinero. El dinero termina en Máximo Kirchner. Bueno, la piñata de Hugo Alconada Mona, hay una enorme cantidad de personajes. Es rápido, entretenido leer. Se puede saltear, no hace falta leerlo de corrido. Podés ir a buscar lo que te interesa. Te felicito, Hugo. Es un gran libro. Muchísimas gracias. Así que, bueno, gracias.